Hola, un sábado más. Hoy tengo el placer, como siempre, de estar con Robert. ¿Qué tal, cómo estás, Roberto? Hola, muy buenas, encantado. Nuestro conductor de nuestro servicio de chofer. Quería aprovechar que hoy ha venido, que hoy teníamos servicio de chofer, para preguntarle cómo organizas el tema del itinerario cuando te lo pasamos, todo el recorrido que tienes que hacer con los novios el día de la boda. Vale, bueno, pues horas antes de recoger a la novia, pues me lo miro en casa, me miro todas las rutas para que no haya ningún problema, que salga todo bien, y bueno, pues miro todos los itinerarios posibles. El tema del tiempo, bien controlando y también los tiempos, para no llegar tarde, muy importante, que si no la novia puede ponerse nerviosa, ¿verdad? Sí, 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 claro. Solo ir con tiempo, me gusta ir con 5 o 10 minutitos de antelación de la hora fijada, porque claro, es un día para ella de mucho nervio, y claro, si el chofer se retrasa, pues... Sí, empiezan ahí mal los nervios, afloran esos nervios. Y cómo tú consideras que es importante, fundamental, hacer un buen servicio, qué valores o qué es lo que hay que prepararse o cómo hay que ser o cómo hay que comportarse con los novios para hacer un servicio perfecto de chofer. Bueno, ante todo, llegar y poner una buena sonrisa, que dice mucho en esos momentos del nerviosismo, y que esté el habitáculo pues como tiene que estar limpio, aclimatado, que tenga una botita de agua... Que esté todo perfecto para que ellos se sientan... Claro, la música a un volumen adecuado, que vayan confortables. Oye, esto ha sido así un poco, me acabo de venir a la cabeza una pregunta así muy graciosa, y es, ¿has vivido algún momento un poquito así de decir, madre, ¿qué hago yo ahora? Vas conduciendo y empiezan a hablar a lo mejor que se han puesto a hablar los novios de algo un poco privado o no sé, algo que contar así un poco gracioso. Me pasó un poco gracioso, pero no para la novia. En este caso iba el padre, y el padrino, y bueno, la chica fue muy mal durante toda la mañana por la peluquería, por maquillaje, y a la hora de ponerse el traje, el vestido, pues la pobre se lo ataron mal, se lo iban desatando del corsé. Se bajó del coche y una hermana tuvo que venir a poner el corsé porque iba la pobre medio desnuda. Ay, pobre, me lo pasaría, ¿no? Y tú ahí diciendo, bueno, bueno, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, pues nada, muchas gracias, Robert, sabes que te tengo un cariño muy especial. Igual que yo a ti. Y nos vemos la próxima semana con algún nuevo tema que os interese. Chao, hasta la próxima semana.